Con el propósito de fomentar un primer contacto entre el proyecto Biodiversidad Costa Rica 30x30 y la Asociación de Desarrollo Integral de Boruca en Buenos Aires para el intercambio de información y aclaración de expectativas, así como conocer el concepto y alcance del mismo y explorar los sitios para la implementación, autoridades ambientales del Departamento de Participación Ciudadana y Gobernancia Ciudadana del Sistema Nacional de Áreas de Conservación sostuvieron una reunión con el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral, Ismael González y Donald Rojas, presidente de la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica en las instalaciones de la ADI de Boruca conversaron acerca de las posibilidades de ejecutar dos proyectos en la línea de la restauración en el territorio de Boruca dentro de los aspectos relevantes de la reunión destaca el interés por parte de la ADI en la implementación de ambas iniciativas para efectos del proyecto Biodiversidad Costa Rica 30x30 Jorge Picado otorgó un plazo de dos meses para la formulación de una propuesta de inversión es decir, a octubre de 2024 tentativamente se consideró trabajar con 20 o 25 hectáreas degradadas en el territorio de Boruca posteriormente se le comentó a la asociación sobre la posibilidad de acceso al financiamiento del proyecto de restauración biocéntrica de la FAO en la que podría donar recursos económicos para un número similar de hectáreas mismas que serían abordadas bajo el modelo de policultivo indígena propio de Boruca el changuite se hizo además un levantamiento en campo de los posibles sitios donde puede llevarse a cabo el proyecto con ese insumo el Departamento de Participación Ciudadana y Gobernanza Ciudadana generó un levantamiento de algunos diseños que se le harán llegar a la asociación de Boruca Juan Carlos Villegas Arguedas, jefe del Departamento de Participación Ciudadana y Gobernanza comentó los pasos a seguir después de este primer encuentro indicando que estarán definiendo con la FAO los alcances, plazos, términos y otros esperando la anuencia a un segundo posible proyecto piloto en el tema de restauración biocéntrica a nivel nacional además se informó que el área de conservación La Amistad Pacífico se incluirá como contraparte operativa principalmente con el proyecto de restauración biocéntrica donde la presencia en el campo es fundamental para el buen desarrollo de este además que desean que para ambos proyectos se integren la participación de las mujeres de Boruca así como el enfoque de género en su diseño e implementación